Música Se dio inicio al convenio de fortalecimiento de las escuelas de formación artística y cultural que beneficiará a 516 niños y jóvenes de la ciudad quienes estarán haciendo sus presentaciones en el mes de diciembre Estas escuelas han tenido un proceso claro en materia de formación artística los niños de diferentes comunas de nuestro municipio incluyendo corregimientos y hemos firmado un convenio donde vamos a darle apoyo y fortalecimiento a 10 escuelas del municipio Vamos a tener 9 muestras, 9 presentaciones en diferentes comunas de la ciudad y adicional a eso vamos a tener 2 grandes presentaciones La primera, el día 7 de diciembre, haciendo un acompañamiento a la inauguración de las luces navideñas del municipio y la segunda, el 22 de diciembre, dándole un acompañamiento a la ciudad en esa época decembrina donde tenemos más visitantes en nuestro municipio y también para que sea un abrebocas para las novenas navideñas Frente a este convenio, Arnulfo López, representante legal, manifestó la importancia de este tipo de iniciativas para el municipio El convenio comienza ya en este momento su duración es de 45 días el motivo central es la navidad son villancicos y las diferentes expresiones artísticas en teatro, danzas, música, literatura en fin, todo direccionado a esta gran puesta en escena que se va a realizar el 22 de diciembre El resultado del fortalecimiento de estas escuelas de formación artística será evidenciado en muestras públicas durante el mes de diciembre en espacios abiertos para el deleite de la comunidad en casa